Bienvenidos a DMGC Plot Podcast, este que está aquí es Rafi Miria Villa y conmigo se encuentra Anaira Isabel Este es el MGC Podcast porque yo soy Emineal y ella es una Gen Z Y vamos a hablar de cine o streaming o cualquier cosa que eso no ocurra que sea un tema relevante para las dos generaciones Pero en este episodio, no me acuerdo el número ya, así que busquen en YouTube Ya son demasiados y mi cabeza no da para mucho Bueno, vamos a estar hablando de una película puertorriqueña que a mí siempre me gusta cuando tenemos la oportunidad de hablar de cine puertorriqueño Y vamos a hablar de una persona que yo considero sumamente talentosa, aunque tenemos muchas opiniones sobre él ¿De qué película vamos a hablar, Anaira? Hoy vamos a estar hablando de la película de Daniel Travieso, Daniel Travieso, una aventura familiar Una aventura familiar, una película que yo tome la oportunidad de ver el año pasado en el Puerto Rico Film Festival 2022 Ansioso, pero te lo digo, te lo juro, ansioso porque ustedes la vean Digo, estamos grabando esto el miércoles, ¿verdad? Yo no sé ni siquiera es ya Sí, hoy es miércoles Ok, miércoles Estamos grabando miércoles, ahora y mañana, 19 de octubre, ¿verdad? 19 de octubre, sí Por favor Yo estoy loco porque ustedes la vean O sea, en realidad cuando yo la vi, yo salí y dije, Dios mío, esto va a hacer otra cosa Tomando en consideración el fanbase, y aquí obviamente se va a decir, la audiencia principal de él Tomando en consideración el tema que toca la película, que vamos a hablar de eso yo mismo obviamente Tomando en consideración, aquí es lo que dije, lo talentoso que es él, como él logra recrear todas estas diferentes personalidades Bueno, tomando en consideración lo que es la película Azahol, pues, verdaderamente Yo salí de esa, yo salí de esa, yo salí de esa, salí de la película y dije, Dios mío, esto, esto va a ser chavo O sea, supone que va a ser chavo, o sea, por favor, vaya que la verdad, para que haya chavo Que si lo, que lo mal, si lo hace chavo Pero yo entiendo que le va a ser chavo porque, por tu momento, si eres de todos estos factores Y, y nada, galera, ¿cuál fue tu primera impresión cuando saliste de la película? ¿Qué fue lo primero que te pasó por la cabeza? ¿Qué fue, qué fue, qué fue esta experiencia? Ok, so, yo soy una traviesa de corazón, siempre lo sigo, siempre lo seré Yo amo a Daniel Travieso, y yo salí de esa película diciendo, wow, esto era lo que yo necesitaba Como que, yo al seguirlo, y que esto fuera como que mi infancia, por decirlo así Y ver esta película, es como que, wow, necesitaba ver esto Y era como que, esa etapa, como que, maybe necesitaba eso de mí So, yo salí encantada con la película, muy buena película, de verdad que sí Te adelantaste porque a ti ya tienes en el medio Ah, damn No, no, pero ya que no habíamos hablado fue al aire No, ni no fue hoy, ya anteriormente habíamos hablado Ah, en Mayagüez, por si En Mayagüez, por si Habíamos hablado del tema de, de la película, va a estar en Mayagüez Y habíamos hablado de este tema De que ya, ella es una traviesa Que no, pertene otra vez, una otra vez Si, es una, algo es otra vez La Juana se atraviesa, algo es otra vez Sí Y pues nada, obviamente cosas que se van a quedar entre nosotros nos vamos a poner aquí en público para ustedes pero lo único que les puedo decir es que estuvimos riendo un montón de la conversación que tuvimos sobre ella obviamente siendo fanática de Daniel yo, conozco a Daniel no soy travieso, claro está porque yo no soy el mercado de meta de Daniel pero si obviamente tuve la oportunidad de colaborar con él o interactuar con él y con Ariana, su novia en aquel momento cuando surgían los socialites que eran los eventos de influencia y pues sí, obviamente yo tengo mi perspectiva única de él, a diferencia de ella que es lo bueno de este tipo de podcast que generan estas conversaciones y estas perspectivas y pues si no, no tengo nada malo que decir de él pero obviamente él es una persona única como todos nosotros, somos únicos y hay cosas que lo distinguen a él, que nos distinguen a todos nosotros, y esas son cosas que no se pueden negar de él como persona y pues sí no voy a negar que tampoco no he visto sus videos porque si los he visto por curiosidad los veo para aprender quién es la persona que hace sucesivamente y pues sí, admito que son muy divertidos que a su mercado obviamente les funciona muy bien y la película yo creo que eso lo hace muy bien la película, como dije en mi reacción es básicamente un skit extendido de lo que él típicamente hace en su YouTube pero más enfocado en esta drama y con la familia y con todo el mundo todo el mundo está envuelto igual que lo voy a hacer en el video pero todo el mundo está envuelto tiene un mensaje muy emotivo también que me gustó que entiendo que también ayuda a balancear lo que es la comedia y la drama y para la familia entera que se la pueda disfrutar sobre la historia me gustó un montón ¿qué te pareció la historia? a mí me encantó porque es como tú bien dijiste es como un skit que él hace en YouTube pero más extendido pero también tiene esta parte dramática y este hint de como que la familia y que la familia es importante y eso entonces sí me gustó la historia tiene su comedia tiene su chiste yo creo no he visto mucho sus videos recientemente pero yo que veía sus videos antes tiene un montón de referencias de sus videos anteriores anteriores perdón y eso es algo que a mí de verdad como que pudo combinar todo tú que tienes la experiencia de oigan de las pistolas más recientes él no ha cambiado mucho porque yo me sentí a ver los últimos y eso es algo que yo admiro de él que él él ha logrado mantener su esencia y a la hora mantener su contenido y todavía continúa aunque tú obviamente has crecido ya claro pero continúa alcanzando esos a los chicos lo continúa con su contenido continúa alcanzando a los chicos no con todo el que se pone bien y sigue siendo entretenido también como que yo ayer me sentí a verlo y yo estuve ahí pegada porque es que de verdad son entretenidos y like es buena comedia me río me lo disfruto so sí creo que ha mantenido eso a través de todos estos años que lleva en la industria y se ve plasmado en la película se ve plasmada como tú lo mencionas como él logra mantener esa esencia de él mantener la esencia de lo que lo hizo famoso dentro de su historia y a la misma vez traer algo fresco algo nuevo no diferente pero algo fresco para su audiencia exacto esa es la clave que no específicamente tú lo vas a ver en su video porque también el time's plan strength que tiene el video no puede ser un video de una hora que vaya a traer tres millones de views porque yo creo que también se ve como que maybe una interacción diferente con los personajes también porque los tiene a todos juntos bueno obviamente en los videos también pero en los videos maybe a veces se concentran uno, dos, tres personajes aquí es la familia entera interactuando que también es súper diferente a lo que hemos visto de él de todos los personajes que da todas las interpretaciones que da de todos los diferentes roles que da porque obviamente interpreta a todas las familias ¿cuál es el más que te gusta a ti y por qué? a mí me gusta Chavi yo la amo la amo con todo mi corazón oye yo amo a Chavi dale sub dale cámara dale sub a ella yo Chavi es mi favorita definitivamente porque amo como como ella es que es bien extra bien como que así y me identifico un poquito con ella yo creo que ella y yo somos bastante parecidas y por eso me encanta y también me encanta la manera que Daniel lo interpreta Sousi ese yo creo que que la abuela también la abuela ahí me asfacía la abuela la abuela la abuela tiene una actitud encima tan pero que tan cool para lo que ella está interpretada es una abuela que es bien cool es una abuela que como que es de una mira y como que yo quiero que sea mi abuela me gusta el hermano por su late back como que ay no importa también a mi me gusta eso que yo soy medio así yo soy como que yo no voy a estresar por nada el mundo se puede estar cayendo yo tengo un pop yo tengo un pop por aquí este soy yo este mundo me define a mi el mundo se puede estar cayendo y yo estoy como que ahhh ahhh vale se va para acá ahí este soy yo el mundo se puede estar cayendo y yo estoy relax si es como que it's fine I don't care I don't care y tomando en consideración la situación que estaban pasando y la historia es como que we're gonna be okay eso es lo que yo digo a mi me gustó que que el el logró dentro de la historia de lo que estaba pasando de la de la apertura de la de las vacaciones sucesivamente pues el logró como como que todos esos personajes encajaran y es como que hay que hacer eso hay que hacer eso hay que hacer eso algún momento hay que hacer eso el final del mundo el mundo no se va a acabar relax no worries Hacho pero ese ese nintendo le dura todo el trip yo quiero un nintendo no se le ha acabado la batería nunca yo quiero un nintendo así porque el mío va a durar cuatro horas y cuidado y yo que vivo en la calle no es de otra si la realidad es que yo a mi a mi se me hace bien o sea obviamente este me gusta porque me digo que soy quien soy yo pero todos los personajes son tan únicos son tan él tiene una habilidad para para lograr que se sienta único y se sientan que no estamos viendo a Daniel estamos viendo otra persona otra persona y yo creo que eso como mencioné en mi reacción habla legual de su talento y hágale muy bien de la capacidad que él tiene de poder lograr este tipo de interacción y de poder lograr este tipo de personajes y y se vio bien plasmado en la película se ve bien plasmado como todos todos se sienten bien únicos y todos tienen esa tienen su esencia también se ven bien marcados su esencia y como son estos personajes en la película hubo 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 algo que no te gustó de la película quizás o quizás hubiese quisieras vir algo más con todo el que ha pasado de una hora y media o de 40 minutos yo creo que yo hubiese abundado un poquito más en el trasfondo de la isla que era como que también el trasfondo de la isla era como que ayudar a los animales y eso yo creo que hubiesen abundado un poquito más y era también un poco de aprendizaje para los niños y de esta importancia sobre eso me hubiese gustado un poquito más que abundaran en eso te lo doy yo te doy el punto porque si no me acordaba de o sea el mensaje que está tú y mía que está detrás de la historia no me acordaba de ese detalle específico y también de las personas que viven en la isla o sea porque también hablabas de ese aspecto que lo que es que yo estoy de acuerdo contigo pero yo creo que el aspecto es que no es no es no es la línea principal de la historia no claro es un complemento de esto y está en el backdrop o sea que si estoy de acuerdo contigo aunque podían haber aprendido un poquito más lo que hicieron funciona si funciona full pero como es también es como que me dio un mensaje como que importante que mucha gente no conoce como que lo hubiese abundado un poquito más pero la película está súper bien hecha y tomando en consideración lo que pasó recientemente en el zoológico de Mayagüey los diferentes exacto entiendo tu punto ahora hemos elevado un poquito más ese mensaje a cuestión de tomar en consideración también la audiencia que él tiene claro yo honestamente yo no tengo muchas cosas malas que decir y esto es bien difícil porque el que me conoce y el que me lee sabe que yo soy fuerte para la crítica y yo no tengo muchas cosas malas que decir yo estoy clara que yo no soy el mercado meta de esta película pero me la disfruté y esto es more power tú dices more power para él por lo que hizo obviamente Raúl Marchand es el director y el guionista que es parte del preview y también es editor pero es more power to el guionista en saber escribir escribir la película con los personajes en mente o sea yo tengo que escribir una película de tal manera que está la audiencia de los personajes y de la detencia de la historia y también esta es la persona que es responsable de darle vida a estos personajes como more power to Marchand que el que escribió la película y que está todo eso bien balanceado bien pensado bien pensado también bien trabajado y eso por eso que me da difícil me hace mucho me da mucha dificultad decir ok es que algo no me gustó no tengo nada que no me gustaba estoy de acuerdo con tu punto pero no tengo nada que yo pueda decir como que es un deal breaker que algo que digo es que la hace o sea no funciona para todo el mundo funciona para jóvenes funciona para adultos funciona para young adults todo el mundo la puede ver porque te vas a reír y la vas a disfrutar y es una película que verdaderamente yo entiendo que estás de acuerdo conmigo todo el mundo debería la ver y les recomendaba que la vayan a ver toda la familia mamá y papá abuela abuelos vayan porque también ahí viene el trasfondo principal de la película el bonding experience que existe por la situación que está pasando para ver en spoilers pues también ayuda crear una conversación entre yo me acuerdo que cada vez pasó eso ese tipo de cosas y me gustó un montón de verdad bueno voy a dejarla ahí para no entrar en muchos detalles porque es una película realmente recomendada que la vayamos a ver si full tienen que ir a verla en el cine se la van a disfrutar la van a gozar se van a reír cuando va a estar disponible en santo domingo me acuerdo el 26 de octubre el 26 de octubre en nuestra audiencia en santo domingo ahora gigante pero tenemos dos o tres personas ya así que ya saben que el 26 de octubre va a estar ya en santo domingo mañana 19 de octubre en todos los caribian cinema todos los caribian cinema en puerto rico esperemos que yo sé que me van a bombardear los DMs y los mensajes la gente de los boricuas que están en USA que es nuestra audiencia principal más grande no sé lo estoy diciendo desde ya voy a investigar no han dicho no han dicho claro está pero yo sé siempre pasa me pasa lo mismo siempre que hablo de la política puertorriqueña me embaldea pero ¿y cuándo la van a traer Florida? ¿cuándo la van a traer para Texas? ¿cuándo la van a traer para Seattle? ¿cuándo la van a traer muchos puertorriqueños por Chicago? están por todos lados lo sé y son la audiencia principal de aquí no sé verdaderamente no sé pero voy a investigar y nada Anaira Mía psicólogo y si sabemos algo la vamos a anunciar ¿dónde te pueden seguir Anaira? me pueden seguir en todas las redes sociales como Anaira Isabel01 y en TikTok como Anaira underscore Isabel ¿y a ti? a este que está aquí la pueden seguir como R Media Villa en todas las redes sociales incluyendo a Threads el Rafi Media Villa para las entrevistas tengo las entrevistas que ya había publicado anteriormente con directores de muchas pelgas de terror yo soy fanática de las pelgas de terror todas me las pigo y nada ponga a estar ahí yo me traer mediavilla.com para todo lo demás todo lo que te haya con noticias obviamente cuando sabemos cuándo la película va a estar en Estados Unidos va a estar realmente publicada en criticalogos.com y así que nos vemos en la próxima ¡bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!